Si tienen malos vecinos porque hablan, hablan mal, hablan mal de ustedes. Que ustedes se fueron a pasear me dijeron a mi. No, 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 delante de la luz de Dios al hospital fuimos. Hoy yo acabo de lavar los suéteres que trajimos, ahí está el... No, yo creo que con las condiciones en las que estás, obviamente uno no cree eso, ¿verdad? Bueno, y pues... Como yo estaba aquí, me sentaba cuando mi mamá me dijo, voy a ir a comprar tu comida. Bueno, cuando ella vino, me vino a encontrar tirada aquí, porque estaba para arriba y para abajo. Cuando vino la amiga de ella, llevámoslo para el hospital, me llevaron de una vez. Ni he sentido cuando entré en el hospital. Yo creando que mi casa estaba. Cuando vi para allá, miré a los doctores, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando me dijo ella, tranquila, estás en el hospital. Y me dijo, ah, bueno, ese es cuando usted llamó y ya se me estaba pasando. Ya. Sí. Mira, yo estoy consciente que la gente solo habla porque tiene boca. Sí, es cierto. Y de cierta manera no les gusta que reciban ayudas. Siempre va a ser así como un tipo de envidia, ¿verdad? Y es así. Entonces, ustedes, tranquilas. No, no les, yo no les creía a ellos, pero ustedes también tengan cuidado con sus vecinos. ¿Me entienden? Sí, no tenga pena. Ah, otra incidente que también me pasó aquí es que una amiga de ustedes, no sé cómo se llama, me escribió y me dijo que por qué yo no había puesto su número de cuenta, que por qué yo no había puesto su número de teléfono. Yo les quiero comentar que yo ponía el número de teléfono. Y qué pasaba, solo los llamaban para molestar, los llamaban para fregarlos. Entonces, yo sé el plan de trabajo que tengo y es bien, bien legal porque, o sea, la gente manda su ayuda directamente a usted. Usted tiene la clave, usted saca las ayudas y ahí sí que yo no toco nada, ¿verdad? Sí, yo ponía el número de teléfono. La comenzaron a molestar, ¿verdad? La comenzaron a decir que en dónde vivía, que si ella daba mil quetzales, pues que se lo iban a, que le iban a dar más, que iban a entrar como que a ganar más, ¿verdad? Entonces, la gente, la gente fría, ¿verdad? Pero si, en dado caso, hay una persona que quiere ayudar y nosotros nos damos cuenta que son de las personas que han apoyado y quieren hablar con ustedes, pues nosotros con mucho gusto les brindamos el número por WhatsApp. Pero no podemos exponer su número de teléfono. Bueno, pues, por mi parte, usted sabrá cómo está, ¿verdad? Usted sabe su trabajo, lo que está haciendo. Entonces, lo que, como dice usted, todo modo, usted sabe, pues, cómo lo hace, ¿verdad? Yo no desconfío en usted y no, tampoco, yo sé que tal vez Dios puso eso en nuestro camino, de nosotros, lo puso a usted para que usted viniera aquí con nosotros. Porque, la verdad, aquí está el alcalde, no sé de dónde son ustedes, yo no los conozco, de dónde, de dónde son. Y el alcalde aquí, nada, nos ha ayudado, mire cómo está la lámina aquí, ya fui tres veces con él y no me ayuda. No le digo yo que sean los viejitos, pues, que me lo regalen, no quiere ayudarnos. Entonces, yo sé que Dios tal vez les puso a ustedes que vinieran aquí con nosotros para ayudarnos, ¿verdad? Y le doy mil gracias que ustedes nos están ayudando, con esa manera que nos están ayudando ahorita, ¿verdad? Gracias y que Dios le bendiga donde usted, donde quiera que usted va, donde quiera que usted saque eso, su video. Que Dios le ayude más, que Dios le dé paciencia con la gente, que Dios le... Muchas gracias. Cuéntame, ¿qué van a hacer con el dinerito que les traje? ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Usted, esto lo vamos a utilizar para la medicina de ella. ¿La medicina de ella? Sí, para la medicina de ella. ¿Y sus víveres también? Sí, ¿verdad? Ajá, para así, para qué comer de ella, pues. Ajá. Porque más que él, lo que yo más... Se preocupa. Y tranquila, Ophelia, que yo estoy contigo, ¿viste? Yo voy a apoyarte, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Y vamos, vas a ver que vamos a juntar más, vamos a juntar más. Entonces, primero días, vamos a llegar a una bonita cantidad y, pues, vamos a ver si te conseguimos tu casita, ¿verdad? Guardémoslo, guardemos todo lo que... Oye, ahora una pregunta, ¿y esto se puede estar ahí o lo puedo ir a hacer una... No, saque, lo tiene que sacar. Ahorita no, siquiera la llevo de una vez y lo va a depositar usted a su cuenta. ¿Tú has cerrado el banco, no? Ah, ¿hoy es domingo? Hoy no hay banca, sí fue hoy domingo. Domingo no hay banca. ¿Hoy domingo no hay banca? ¿Cómo hago mañana? Va, mañana. Pero, ¿todo juntos o uno por uno? ¿Cómo es lo que usted... ¿Cómo me acorda? Hay dos, o sea, usted, son tres remesas. Una, dos y tres. Entonces, esto de una vez lo entrego al... No, usted tiene que... Este, este banco es Western Junior. Este es Industrial y este es Western. Hay dos de Western, en Western Junior saca estas dos. ¿Y en dónde queda ese? Western Junior, eh... ¿En el Industrial, ahí también? Ahí en el Industrial Western. ¿En el Industrial, dice que hay? Sí, hay. Ahora, si no hay Western, ahí en el Industrial, eh... Está arriba de la despensa, en Mazate. Mero Mazate. Ajá, arriba de la despensa. A la... Como a la derecha, digamos. Frente a banco... ¿Por donde venden plástico? Ah, ya hay. Ya, por ahí. Por ahí hay Western. Entonces, ahí saca estas dos. Y saca esta Industrial, ¿de acuerdo? Ah, vaya. Gracias. Bueno. Y entonces, ¿cuándo es que tienen que volver a ir al médico? Como ustedes ya vinieron, entonces nosotros vamos a ir a traer el resultado de ella. Mi amiga se va a encargar del resultado, me dijo. Entonces, yo ya solo lo voy a traer. O voy a esperar que ella lo traiga. ¿Usted va a esperar que ella lo traiga? Ok. Yo quisiera acompañarlos un día al médico. Entonces, por eso les digo. Ah, bueno. Un día, un día que ustedes tengan que ir al hospital. Nos avisa. Yo quiero ir, ajá. Quiero, quiero ir como ustedes. La verdad que donde yo quiero ir más, donde ir a recuperar su carnet es en San Juan de Dios. ¿En el San Juan de Dios? Sí, pero... O sea que allá no ha ido. No, allá no he ido yo. No, que allá es en Shella lo llevé. Pero... Entonces, ¿es de emergencia llevarla allá? Porque no la han llevado donde tiene que ser. No. Allá no la lleva, pero dice que todavía está la enfermedad del... ¿Cómo se llama ese? El COVID. Y a mí me da pena porque así como está ella. Pero, ¿y usted a dónde la llevó a llamar a Shella? En Shella, en la regional. Bueno, pero es lo mismo. De todos modos, en todos lados hay COVID. Como... Pero no lo entraron. ¿No la entraron? No, no, que sí, pues solo le hicieron los examen y lo sacaron rápido. Entonces me dijeron que hay que esperar el resultado. Pero los exámenes que le hicieron allá, solo uno son de sangre y de S para ver cómo es la diarrea. Le están fregando ahí ahorita. Casi de sus pastillitas están ya van normal ahí. Entonces, si ustedes quieren, se puede agarrar del dinero para que yo los lleve a la capital. Ustedes me dicen. Yo con mucho gusto los llevo. Pero me dicen. Bueno, porque primero, primero, ante todo, la saluda, Feli. Sí, es cierto. Ajá. Porque si no, por gusto vamos a luchar, ¿verdad? Ajá. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Feli? Sí. Bueno, entonces me avisan cuando quieren ir. Y con mucho gusto, pues vamos. ¿De acuerdo? Bueno, está bien. Bueno. Bueno. Bueno, entonces llegamos a la parte final de este video. Gracias a las personas por colaborar. No olviden que suscribirse al canal. Darle clic ahí a la campanita para que les caiga la notificación. Y entonces hasta la próxima, muchachos. Nos vemos. Adiós. 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 Sí, ahorita salimos del banco. Gracias por estas personas. Es Diana y Carlos que han mandado estas ayudas. Y muchas gracias. Y que Dios les bendiga. Donde quieras que están. A su familia, a todo. Espero que hay otras personas que desean ayudarme con el caso que yo tengo. Entonces, les agradezco bastante. Así es. También déjenme comentarle que Doña Sonia tenía una remesa de Julio. De Don Julio Domínguez. ¿Verdad, Doña Sonia? Sí. Pero resulta que ella ya la había cobrado. Sí, ya le, ya cobré. Ella ya la había cobrado. Entonces, como yo también tenía un apunte. Don Julio Domínguez. Donde tenía la misma. Y resulta de que ella ya la había cobrado. Entonces, le da las gracias también a Don Julio. Don Julio. Sí, gracias Don Julio. Gracias por lo que me había mandado. Gracias y que Dios le bendiga. Y con toda su familia. Muchas gracias.